Oh, 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 oh Who's this? Da, viva, ja, hey Tuma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro, todos los piquenes ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina